Si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si alguna afecto entrañable, si alguna misericordia, confetando y gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, un ánimo y sintiendo la misma cosa. El Señor quiere de los pueblos. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno. ¿Ya? De que nosotros sintamos todo como dice su palabra aquí. Porque si no tenemos este afecto entrañable, la comunión en el Espíritu, vamos a estar uno de aquí y otro por allá. Y el Señor no quiere a su pueblo dividido, sino lo tiene unido en un sentido. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor nos ayude para que tengamos misericordia los unos por vosotros. Amén. Que haya misericordia, que haya frutos del Espíritu. Amén. Pero que sea una realidad, ¿ya? No solamente el querer, sino también el hacer. Amén. Porque todas muchas veces queremos alcanzar, queremos esto, queremos este otro. Sí, queremos todo, pero el Señor es el que añade cuando usted se lo pide. Amén. Y el Señor va añadiendo su truco al Espíritu, ya, la comunión, del amor. Que cuando no seamos indiferente con el dolor al cielo, con los problemas, sino que también cuando oremos tenemos que hacerlo como si fuera de uno mismo. Amén. Amén. ¿Ya? Entonces, cuando usted ore por su hermano y usted sabe que tiene problemas, usted sabe que está pasando por situaciones adversas como si fuera usted. Ayuda, tu señor. Ayuda, tu señor. O el que tiene, ¿a? Grande aflicción. Sintiendo una misma cosa, unánime. Mire cómo uno tiene el señor unánime. No. Ah, bueno, ella está hablando de uno, yo estoy bien, yo estoy bien. No. También uno en tu cuerpo dice cuando alguien se adolece, una madre que sea dolesca se adolece. No, 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 ¿cierto? Ya uno se adolece un plazo, ay, uno no lo puede hacer bien todo, ¿ok? Así es, cada uno es un miembro del cuerpo, y si uno se adolece un dedo, ya se adolece toda la mano un dedo, uno no está, toda la mano dedicada, así es un cuerpo, ¿no? Es porque cada uno puede ser una uña o un dedo, puede ser una mano, todo, cada uno que conforta el cuerpo de Cristo. Uno no puede ser indiferente a lo que está sintiendo nuestro hermano, está sintiendo el uno o está sintiendo el otro. Si el otro tiene alegría, uno también gloria, Dios glorifica al Señor por la alegría de mi hermana, glorifica al Señor porque le está yendo bien a su hermana, aunque usted esté pasando la prueba, pero usted está con esperanza viva. Él dice el Señor que también el Señor la va a sacar del problema, la va a sacar de esa prueba, ¿no? Así tiene que hacerlo, mirar al Señor, no ser indiferente con nadie, que el Señor no ayude. Eso es lo que le dice el Señor, que no sea muy diferente, sino que sintamos, estamos juntos, en un mismo sentido. Pues usted ve que una hermana, el Señor le ha hecho grandes cosas maravillas, glorifiquemos al Señor y gloria a Dios por mi hermana, ¿no? El corazón no diga, ah, pero es que yo estoy pasando tantas cosas, pero yo sepa que el día de mañana ya no lo va a pasar. ¿Por qué? Porque el Señor le ha visto la lección del amor suyo, le ha visto lo que usted está sintiendo, ¿no? Porque Dios dice, concretar mi gozo sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor, que el amor de la hermana lo cubre todo. Amén. Cubre un mundo de pecado, el amor, si una persona tiene amor, oh, pero amor sincero, verdadero, el corazón siempre está dispuesto a tener la mano, siempre está orando por la hermana, siempre está deseando el bien a los demás. Ese es el amor de Dios, desear el bien a su prójimo, desear el bien a todos, ¿no? Que el Señor lo ayude. Amén. Pero nunca va a hablar mal de nadie, porque eso nos guste. Así es. Eso en el ego los tira al suelo. Sí, sí, sí. No, sino que tenemos que hablar bien. Coloca al Señor. Porque el Señor es poderoso para levantar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas y hacerles a estar bien. Amén. Coloca al Señor. Porque el Señor así como a los corazones, ¿no? Amén. A ver, ¿cómo reacciona cada uno ante el problema, ante todo lo demás que está pasando? Uno dice, nada más por contienda o por van a gober. Nada más por contienda. Es decir, por esas cosas no son de Dios. La contienda es del enemigo. Y al enemigo no hay que hacerle caso. Ni por van a gober, ni por van a goberno, ni por van a gober Green, ni por van a goberse tampoco. Porque el Señor no le gusta la van a gober porque la persona se cree que es superior a los demás y eso no sirve. sino que tiene que ser en humildad siempre la humildad tiene que ir con la persona porque Cristo en sí mismo era humilde era humilde de mí que soy manso y humilde de corazón decía el Señor y el Señor pasó por todas estas cosas por mi tupeño por todo lo que pasó el Señor pero en vez de demostrar el enseñado gloria al Señor él le hacía ver a los demás le hacía ver a los discípulos decía nada hay por porcienda por valor antes bien con humildad estimando cada uno a los más superiores a él mismo aunque usted todo lo sepa antes los demás como que nada sabe porque los demás usted quiere saber todos y usted lo va entonces no deje que los demás opinen los demás porque si no la van a roya es ¿no? no si todos tenemos crecimiento ante la presencia del Señor uno entiende más otro entiende menos porque todavía no ha pasado esta prueba pero cuando cada uno va entendiendo ya va el Señor la va iluminando más pero entre más va creciendo el Espíritu tiene que va creciendo el Espíritu de Dios se ha fortalecido en su vida usted tiene que ser más humilde no fuimos saciéndolo más sino como dejando a los demás que los demás hagan ¿no? que los demás glorifiquen al Señor aunque también la glorifica pero sí que no darse nada para la gloria paciente Dios el Señor me perigüe esto y a mí me lo hizo yo que no se quiera ya de que esto y el otro sin pararlo y hay el otro ¿ya? amén el Señor nos ayude amén estimando cada uno a los demás como superior a mí no mirando cada uno por los suyos propios sino cada cual también por los de los otros es decir que el Señor siempre miró por los por nosotros por cada uno de sus discípulos él nunca miraba por sí mismo aunque él había descendido del cielo aunque su Padre lo había enviado porque él conocía la gloria de arriba amén ¿no? él conocía la gloria había estado en la gloria con su Padre pero él no se enamoró nunca de eso amén nunca no desde nunca le demostra usted no tiene nada que decirme porque yo soy hijo de Dios yo soy hijo de arriba usted nada sabe nunca se van a morir de eso sino que él se mostró en lo que todos los demás discípulos él les enseñaba la doctrina les enseñaba la palabra igual como el Señor nos está hablando a nosotros ahora pero sí con humildad él nunca se quiso hasta mire fue tanto grande la humildad que cuando vivió le dio vino a la tierra ¿no? fue vivió en una casa de de su papá como el que lo acogió José y de su mamá María que eran personas humildes ¿ya? él trabajaba en carpintería y le ayudaba a su padre y el Señor lo dio al Señor y tenía majestuano después y así y él predicaba el evangelio cuando le tocó salir ya el llamado de Dios así que la humildad grande de él y aquí nació cuando nació ¿qué sabe donde nació? nació Jesús en un pesebre yo creo que ninguna nació en un pesebre ¿no? pero él lo enseñó hasta miren se humilló hasta los humos dice hayan pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿no? la humildad no la vanagloria nunca se vanagloria porque la vanagloria no sirve ¿ya? así es no la la chica magia es el espíritu la vanagloria a usted la chica la que quise pero la humildad ante Dios a usted la le va ya la grandeza el cuerpo siendo el cuerpo de Dios pues el señor está hablando lo estimó ese igual a Dios como cosa que hace hablar como diciendo yo hijo soy hijo hijo directo de mi padre ¿no? no nosotros no porque somos hijos adoptivos ¿no? él nos adoptó como hijos suyos porque nosotros éramos un pueblo que no era pueblo las promesas de Dios estaban para el pueblo judío pero nosotros era un pueblo que estaba en tiniebla ¿no? que estaba en oscuridad y gloria al señor porque nos sacó de esa oscuridad ahora veímos la luz de Dios veímos la luz de Dios gloria al señor y es decir que se despojó a sí mismo ¿no? así así despojó aunque usted todo lo sepa aunque todo lo crea o lo lo cosa que Dios le haya mostrado todo lo sepa no nunca se van a gloria sino que dice se despojó a sí mismo tomando forma de cielo hecho semejante a los hombres tomó esa carne y se hizo hombre y al hacerse hombre para comprendernos más a nosotros ahí comprendió lo que pasaba la lluvia el frío el calor las desazones ¿no? las desazones los problemas todo todo las viviendas porque muchas veces ellos tendrían que ir de una parte a otra así como cuando se fuera rejito ¿no? arrancando de dos para que no no el oso estaba asesinando a los niños entonces por eso que en todas las cosas así como ellos no tenían vehículo era un animalito pero ahora nosotros estamos regalados imagínense tenemos de todos para andar gloria al señor y en esos años andaban en un mitre asco en los paris andaban así así tenían que andar y al niño también lo llevaban en brazos con eso en un animalito y estando en la condición de hombre se me dio a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz es obediencia hasta la muerte el Señor nos ayude a obedecer al Señor tenemos que obedecer la palabra del Señor como lo enseña tenemos que obedecer al Espíritu de Dios para que nos vaya bien amén gloria al Señor porque si tenemos obediencia a Él la damos gloria al Señor Él se humilló estando en la condición de hombre haciéndose obediente hasta la muerte la obediencia amén y hasta la muerte amén Él cumplió con su Padre todo lo que estaba escrito de Él y todo lo que antes habían dicho los profetas de Él todo lo cumplió y y el último crucificado crucificado así hasta la muerte ayúdame Señor gloria al Señor que quiere decir que nosotros eso no es solamente la carne de hermanas sino que en el Espíritu nosotros tenemos que crucificarnos con Cristo amén 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 Señor quiere decir obediencia a Cristo y legarnos a nuestra carne a nuestro yo personal amén sino que crucificarnos con Él es hacer la voluntad de Él y no la voluntad propia de uno amén porque si o el Señor nos manda con la cosa tenemos que ir con dirección del Señor no que le dio la gana así es sino que con dirección del Señor amén así es Señor porque así es para obtener bendición de Dios con mi hermano amén y no dar como uno dice paso en paso amén ¿no? después se encuentra con sorpresa ¿por qué? porque nos pidió dirección a Dios así es Padre y nos pidió la luna al Señor amén el Señor no ayude ¿no? amén gloria al Señor y por eso es que Él nada hacía por su propia cuenta amén sino que venía a cumplir nosotros ahora debemos cumplir con el Señor amén dice por lo cual también le saltó hasta los humos y le dio un nombre que es sobre todo un hombre amén él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz como cuando dijo Padre perdónale porque no sabe lo que hace sí Señor además de todo su castigo que recibió todos sus azotes que no le quedó sangre porque no le quedó sangre porque no le quedó sangre cuando le enteraron la lanza que hacía agua agua sí eso le quedó hasta la última gota amén y después y él viene a decir perdónale aún haciéndole daño los hombres haciéndole daño matándolo ¿no? ahí entre todos esos soldados clamando por toda la humanidad perdónale porque no saben lo que hacen porque su mismo pueblo que él vino con las manos extendidas a su pueblo después le gritaba crucifícale crucifícale después de todo el bien que ha hecho a nosotros lo ha hecho el bien ¿no es cierto? amén entonces el Señor nos quiere también con el bien pero tenemos que ser agradecidos del Dios por el bien que el Señor nos mantiene hasta el día de hoy gloria al Señor es el bien gloria a Dios dice para que en nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra amén yo por eso que el Dios le exaltó hasta los unos amén él el Rey de Reyes y Señor de Señores amén gloria al Señor ahora él es el salvador amén él es nuestro Redentor amén él es el que abrió la puerta de los cielos amén porque la puerta de los cielos mi hermana estaba cerrada nadie podía entrar solamente lo que el Señor se arrebató amén y había pero los demás estaban ahí esperando amén ayúdame Señor se apareció no es que dice que fue a la profundidad del más grande de afuera de la tierra así es cuando él murió no se quedó ahí en la tumba no se quedó en su espíritu fue a trabajar amén fue a trabajar a la profundidad de la tierra y le dijo ahí se presentó ante los demás que estaban encarcelados amén se presentó que él era su salvador ven el Cristo amén todos los que antes habían ante la corte conocido los profetas y ahí creyeron en él y las casas fueron a sus padres amén por eso dice y los muertos salieron a resurrección amén porque ahora como es señor de señores reyes de ley ante él tenemos que confesar nuestras faltas amén tenemos que confesar de todas las cosas de nosotros señor a mí me cuesta esto me cuesta este otro me cuesta agradecer a tu palabra señor me cuesta memorizar todas las cosas hay que decírselo al señor amén hay que decirle señor ayúdenme usted para que para que el señor tu palabra sea real en mi vida y en mi corazón amén amén porque nosotros tenemos el querer lo siento pero el hacer lo pone el señor amén así que si si tenemos el querer sí tengo el querer pero el hacer lo pone el señor amén se lo pide señor por el querer y hacer mi vida y el señor la va a hacer me cuesta hacer esto es de tu palabra como usted dice señor me cuesta bajarme pero el señor lo ayude amén Jesús se lo metió a rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra todos tenemos que bajarnos y humillarnos ante el señor porque él porque nosotros somos la necesitada de él amén él nos necesita ahora de nosotros amén porque nosotros de él amén ¿no? porque sin él no somos nada amén porque por él somos y por él vivimos amén y sin él nada somos amén y es una realidad mi hermano para que dice y toda lengua confiesa que Jesucristo es el señor amén para la gloria de Dios Padre amén gloria a Dios toda lengua de como sea usted señor el que me cambió usted que me hizo su patria usted que me ayudó señor en todo a ser vencedor en todo no señor porque el señor es el que hace todo gloria al señor sin él no somos nada amén gloria al señor alabado su nombre amén siempre fue amén y siempre está presto amén para que tengas una mano amén porque el señor le dice el señor socórreme ayúdenme en este amén en este problema el señor tengo esto el señor vamos al señor al tiro amén él no se deja no no dice no no te voy a ayudar ahora no puedo no inmediatamente gloria al señor porque él nos entiende y nos comprende amén el señor lo que diga amén hasta aquí está la palabra del señor y para él toda una toda gloria alabanza y porque nos invitamos al señor amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios